Se apagó la ilusión de repetir el Mundial de Brasil, infortunadamente una vez más Colombia no pudo con Inglaterra y se despide de este Campeonato Mundial de Rusia. Un partido que una vez más alborotó las pasiones de la hinchada de Colombia, que sudó de principio a fin como los jugadores en el Estadio del Spartak aquí en Moscú. Sin embargo, las redes sociales se han llenado de comentarios insultantes, cero respetuosos, que terminaron insertándose en la etiqueta numeral Rusia 2018. Esta actitud, muy similar a la que tuvieron algunos hinchas de otros países en este Mundial y que la FIFA sancionó por golpear a seguidores de un equipo contrario, no puede ocurrir. Que no le pase en este Mundial algo similar. Los invitamos a que bajemos el tono y que sigamos viviendo esta fiesta como lo que es, alegría, pasión, emoción, pero siempre en un marco de respeto. Recuerde que cuando esté frente a su dispositivo y vaya a opinar de manera apasionada, es importante que bajemos el tono. Es importante que lo hagamos con respeto, que recordemos que es tan grave que un hincha agreda al del equipo contrario en el estadio, como quien opina de manera violenta contra otra persona en las redes sociales, como en una página web. Sin Colombia tendremos que seguir disfrutando de esta fiesta. Opinemos, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos eliminaron? Pero no lo olvide, con respeto en las redes sociales. Y bajemos el tono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!